Comenzamos esta semana con el canje gratuito de tarjetas. En este momento iniciamos solamente con la empresa Autobuses Santa Fe. Es fundamental que los vecinos sepan que primero deben agotar absolutamente todo el saldo de la tarjeta que hoy utilizan en Autobuses Santa Fe. Luego de eso se pueden dirigir a cuatro delegaciones municipales que son la delegación Sur, la delegación Cerro Otto, la delegación Lago Moreno y la delegación Cóndor. Allí con su tarjeta antigua se les va a entregar una tarjeta SUBE sin cargo y desde allí se dirigen a cualquier centro de carga, le colocan la carga inicial y ya la pueden utilizar solamente en Autobuses Santa Fe. Es muy importante que todos los usuarios que adquirieron la tarjeta SUBE en alguno de los centros de canje, en los kioscos, en las despensas, en los distintos comercios, sepan que es muy importante el registro de la tarjeta por muchas razones. La fundamental es el recupero del saldo. Si extravío o me sustraen la tarjeta, al estar registrada puedo recuperar el saldo y asociarlo a la nueva tarjeta que adquiera. Y además es fundamental para obtener los beneficios que existen para los distintos segmentos. Esto es jubilados, asignación universal por hijo, excombatientes de Malvinas, amas de casa registradas. Es fundamental que la tarjeta que adquirieron sea asociada con su nombre, si no pueden hacer el trámite solos a través de la página del SUBE, en las delegaciones municipales concurren con su tarjeta y se les va a hacer el trámite de manera gratuita y rápidamente. Fundamental para los vecinos, hay tiempo para el canje, agoten su saldo, no es necesario salir corriendo a las delegaciones porque esto va a ser un traspaso gradual y va a haber tiempo hasta diciembre para poder hacer el cambio. Aquel usuario que es usuario de las dos empresas y ya realizó el cambio de la tarjeta SUBE con autobuses Santa Fe, no debe hacer ningún trámite, con la misma SUBE que ya tiene va a poder viajar en transporte de las grutas. Conservará de recuerdo la tarjeta anterior. La tarjeta SUBE tiene un costo de 20 pesos más la carga que cada uno quiera cargar en ese momento de adquirirla o no. Insisto, 20 pesos, no se puede cobrar ningún tipo de sobretasa. Hay un accesorio que es absolutamente opcional, que es una funda plástica que tiene un costo de 15 pesos, pero es opcional y no es necesario para el funcionamiento de la tarjeta. Aquel que la quiera lo puede adquirir. Aquella persona que alguno de los centros de venta de tarjetas le ha cobrado un valor más alto, le recomendamos acudir a la UMIDUC y desde allí se va a cursar su reclamo. Es importante esto. 20 pesos es el costo de la tarjeta. Ningún centro de venta de tarjetas puede cobrar más que este valor. También déjame aclararte que en las delegaciones no se venden tarjetas. Es solamente un centro de canje. Porque canjeamos la tarjeta vieja por la nueva SUBE. Para los estudiantes estamos sugiriendo y pidiéndoles que no realicen el cambio a la tarjeta SUBE. Vamos a esperar hasta después de las vacaciones de invierno, momento en el cual les avisaremos. En principio estaremos seguramente yendo a los distintos establecimientos educativos y habilitando lugares específicos. Por ahora los estudiantes continúan viajando con la tarjeta vieja, pero sí te aclaro que cuando hagamos la migración al SUBE van a tener exactamente los mismos beneficios y el sistema va a continuar siendo el mismo. Muy importante porque está muy linda, muy linda, porque realmente va a servir dentro de un mes para los dos, las dos líneas de colectivo. Y nosotros siempre usamos el 60 más que nada porque está una cuadra en nuestras casas. Entonces, muy bien, muy lindo. Y es bueno, y es bueno para los que tenemos jubilado mínimo porque si no, si no a veces tenemos que andar mirando una cosa, mirando la otra para poder seguir. Y le pongo carga y la empezamos a usar, claro. Sí, 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 la empezamos a usar. Porque me manejo en colectivo nomás, no tengo vehículo, así que me viene perfectamente bien.